Ratio, cero quintos Hermosillo, son, Sonora reúne todas las condiciones necesarias para desarrollar una plataforma de lanzamiento de cohetes espaciales, es conclusión de académicos y autoridades de la Universidad de Arizona, quienes ven viable un proyecto de esa naturaleza en el estado, confirmó la gobernadora Claudia Pavlovich. La mandataria sonorense sostuvo varias mesas de trabajo con especialistas en las instalaciones que la mencionada universidad tiene en Tucson, Arizona, donde se abordaron también proyectos de minería e innovación. Pavlovich, quien estuvo allí acompañada por Justin Dutram, director de iniciativas con México de la Universidad de Arizona, indicó que en las pláticas para concretar varias iniciativas en temas estratégicos, sobresalió el tema aeroespacial no sólo por la posibilidad de localizar en Sonora una plataforma para el lanzamiento de cohetes, sino para la construcción de partes de aeronaves. La idea es que en los proyectos que se lleguen a realizar participe también la iniciativa privada sonorense, el propio gobierno del estado e instituciones académicas como la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora. Es algo que tenemos que valorar muchísimo y que representa una gran oportunidad para nosotros, es el desarrollo de lanzamiento de cohetes para el tema satélite y mini satelital y aprovechar el clúster aeroespacial para no solo lanzar, sino también construir, realmente es una gran oportunidad por nuestra situación geográfica como la presentan los investigadores de la universidad y estoy muy contenta de lo que podemos lograr, sostuvo la gobernadora. Por su parte, Justin Dutram dijo que los planteamientos estratégicos que se abordaron en la reunión son de gran importancia para Sonora y la Universidad de Arizona, ya que impactarán de forma sustantiva en el desarrollo de ambas partes. Mencionó que en Sonora se tienen todas las condiciones necesarias para desarrollar una plataforma de lanzamiento en el tema aeroespacial y fue una de las iniciativas que se plantearon, XPLHVJON, 2018.